De tener el bello de tu amor y tu caricia, en mi deseo, tu recuerdo. De mi tanto aquel amor que tu me hagas, en mi vida en nuestra misma, si tu crees tu amor. De mi tanto aquel amor que tu me hagas, en mi vida en nuestra misma, si tu crees tu amor, si tu crees tu amor, si tu crees tu amor. Gracias por ver el video.